como está bueno vamos a jugar este que quiere que lo he jugado una vez pero vamos a esto lo que está un poco la guía a ver no no vamos y i Mejor me voy a saltar este nivel Todos se murieron MasterKear Por favor no anuncios VIEJA 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 COLECTIO QUE DA IGUAL Son anuncios, no valen la pena Ok Ok Hola Eso fue mas fácil Ok Oh no Ay no que hice Que soy retrasado Oh eso fue épico Bueno Bueno sigamos Dios mio es un titan Creo que debes pensarlo Ay A ver Esperen Esperen No por favor No por favor Ay Tu sabes tus anuncios Hmm Ok No me obligues No me obligues No me obligues Ok Ok Al siguiente le doy a las partes Toma Ala 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 Oh MasterKear Bueno hasta aqui voy a dejar este video Solo es cortito pero Bueno Bueno Chao Bueno Chao Chao Gracias por ver el video.